Creí que habías enviado a la abuela a una granja de abuelas, para que pudiera estar con otras abuelas. Ah, Star. Cuéntame. Recuerdo que tenía tu edad cuando sucedió. No sabía qué hacer, así que hablé con Eclipsa. ¿Eclipsa, Eclipsa? Pero ella está muerta desde hace siglos. No, hija mía. Eclipsa está viva. Y yo hice un trato con ella. Hola. Lo lamento. ¿Estoy molestándote? No, Conde Mildrew. Yo solo... Sufres la muerte de tu madre. Eso puedo entenderlo. Fue una semana difícil, pero... No tienes que ser fuerte. Acepta tus sentimientos. Nosotros nos ocuparemos del resto. Ah, princesa. Ah, ah. Es decir, Reina Moon. Hay un... asunto en la... habitación de asuntos. Prometo que yo no di la orden. Te quedas callado durante tu confesión. ¿Mina? ¿Qué está pasando aquí? Dime, ¿qué está pasando? De acuerdo con este chico torpe, uno de sus incompetentes escapó con la mitad de su ejército. Ellos le dieron las buenas noches a tu madre. Tú sabes, los que... le dijeron adiós. Eh, la llevaron al más allá. Gracias, Mina. Siento lo de tu madre. La reina y yo estábamos por firmar un tratado de paz cuando uno de mis generales se rebeló. ¿Quién se rebeló? Es conocido como... la lagartija. Qué gracioso, la lagartija. Oye, no te rías. Silencio, ustedes dos. Llévenlo al vehículo y atrapemos a esos ranaguajos. Debemos ir a la guerra. No es el mejor momento. Esa magia no es suficiente para la guerra todavía. Especialmente contra las lagartijas. Son indestructibles. ¡Debemos ir a la guerra! Debemos firmar el tratado de paz. ¡Se siente muy bien, Rita, ahora! ¡Tenemos policía! ¡Tenemos policía! ¡Tenemos policía! ¡Tenemos policía! ¡Qué mundecida! Ella es la reina. Acaba de perder a su madre, River. Ella necesita desahogar sus sentimientos. ¡No me estoy diciendo la decisión ahora! Yo soy la reina. Así que tomaré la decisión. Mi decisión es que... Voy a tomar la decisión al amanecer. ¿Por qué tuve que decir decisión todas esas veces? Reina Moon, siento haber hablado por ti. Te traje esto. Ah, ¿y esto qué es? La pata de las disculpas. Así nos disculpamos los Johansson. Es un gran alivio saber que alguien cree en mí. Te lo agradezco. Oye, cuando quieras, amiga. Acabo de llamar amiga la reina. Ahora lo vas a ver Y de otra dimensión No soy de aquí, pues Nací en un mundo distinto Ahora lo...